¿Qué significa neutralizar, reparar y prevenir los daños de oxidación en la piel? ¿Cómo actúa el sérum intensivo antioxidante de Natura Cronos en estos mecanismos? Naturalmente en la piel se producen radicales libres cuando estamos expuestos a distintos factores. Con el paso del tiempo, cuando la formación de radicales libres excede la capacidad de la piel de neutralizarlo, se genera un estrés oxidativo. Dicho estrés oxidativo va a generar con el tiempo el proceso de envejecimiento cutáneo. El nuevo sérum intensivo antioxidante de Natura Cronos actúa de tres formas para combatir los daños. Neutraliza los radicales libres presentes en la piel. Repara daños ya causados por los radicales libres. Previene la formación de nuevos daños como consecuencia del estrés oxidativo. De esta manera logramos un equilibrio entre la formación de los radicales libres y los antioxidantes que neutralizan el estrés oxidativo. Un nuevo super concentrado ideal para la pérdida de vitalidad de la piel y prevenir los signos de envejecimiento precoz.